Una bendición especial para ti que Dios de la vida te llene de su amor y que el Dios de la vida te llene de su paz Aquí estamos finalizando esta semana, aquí estamos con todas las ganas y todas las fuerzas para hacer de este día el mejor de los días Seguro hemos tenido batallas, hemos tenido luchas, seguro hemos tenido situaciones difíciles Pero también hemos visto la gloria de Dios, también hemos visto como Dios se manifiesta con su amor Como Dios se manifiesta con su poder en nuestra vida y eso nos hace felices Y eso nos genera gozo y nos genera realmente sentirnos muy pero muy llenos de Él Hoy quisiera continuar con la experiencia de cantar y de orar con algunos amigos Está conmigo Carlos Paneso que es seminarista eudista, él se está formando en esos días en lo que llamamos ese año de espiritualidad eudista Bueno ya lo terminó en diciembre del año pasado claro que sí Oiga yo le decía el martes o miércoles que conversamos ya no recuerdo bien Yo le decía a usted que había una canción de Pablo Martínez que me fascinaba Y es la canción de Señor te amo hasta la locura porque al fin y al cabo cuando uno lo ama a Él termina haciendo locuras hermano Termina haciendo locuras o crees que no es locuras lo que hizo Moisés de salir con un pueblo a buscar la tierra prometida O crees que no es locura lo que hace Josué de asumir la aposta de recibir la aposta que le da Moisés y seguir adelante Acompañando ese pueblo para atravesar el Jordán O crees que no es locura que David se enfrente a Goliat a ese guerrero profesional O crees tú que no es locura que Pedro, Juan, Simón, Andrés que se yo dejen todo por ir tras de Jesús O si quieres el mismo Pablo que dice que todo lo demás es basura en comparación con el dueño de la vida Él es nuestra locura o dime si no es locura Juan Eudes Todo lo que significó en la iglesia católica en el siglo XVII, Juan Eudes allí en esa Francia O tal vez hoy la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta Todo lo que hizo, todo lo que vivía Yo creo que necesitamos amarlo con locura Yo creo que necesitamos amarlo con todas las fuerzas Y quisiera que iniciáramos este momento de oración, este momento de reflexión Diciéndole Señor yo te amo hasta la locura Señor Tú lo eres todo para mí Entrégale tu corazón al Señor en este momento Dile que tú quieres vivir con Él Dile que tú quieres estar con Él Bendito Dios Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Dilo allá en casa Dilo con nosotros otra vez Dilo, ven Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Dilo conmigo, dilo, dilo ahí en casa Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Aleluya Aleluya Dilo otra vez Dilo otra vez Seguiste iniciar de día En esta mañana Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Me emociona la canción Me gusta Y hoy el Señor Me comunica a través de ese hermano Que aunque nos puede faltar todo Que nos puede faltar todo Y yo creo que eso nos hace falta A nosotros los cristianos A nosotros los católicos Entender eso Entender Que nos puede faltar todo La salud La comida La gente que lo ama a uno Que se va y lo deja Pero No puede faltar Él No puede faltar Él no puede faltar Yo creo que eso Tenemos que vivirlo hoy Creo que seríamos más felices Si entendemos eso Porque sufriríamos menos Entenderíamos que hay cosas Que son circunstanciales Entenderíamos que hay cosas Que están Y mañana no están Que nos duelen Si Que nos hacen sufrir Si Pero que seguimos adelante Bendito Dios Me gusta Padre lo que dice Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas Darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto Mi amado hasta el final Me hace pensar En el amor apasionado De Juan Eudes Que Ese man si hacía locuras Padre Si Ese man hacía muchas locuras Porque Porque podía ir donde el rey Donde la reina Donde quisiera Y les hablaba De frente Y les decía Lo que tenía que decirles Sin importar lo que le dijeran Si le metían a la cárcel Él denunciaba Denunciaba Y yo creo que Es bonito Entregar la vida Completamente a Dios Sabiendo que Aunque No tengamos Las cosas materiales Lo más Lo que nosotros creemos Como más importante Sabemos que Lo único Y lo realmente Importante Es Dios Volvemos a decirlo Yo sé que algunos Están apenas levantando No importa Yo sé que algunos Están preparando El desayuno No importa Vamos a decirle Señor Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor Hasta la locura Les quiero recordar Que este 22 de enero Iniciamos el año Con un retiro Especial Un retiro En Shalom Los informes En el 322 365 75 21 322 365 75 21 Es el retiro De inicio de año Llama Y participa Y acompáñanos Tomo la palabra De hoy Hebreos En el capítulo 4 Del versículo 1 Al versículo 5 Y el versículo 11 Dice Temamos No sea que estando aún En vigor la promesa De entrar en su descanso Alguno de vosotros Crea que ha perdido La oportunidad También nosotros Hemos recibido La buena noticia Igual que ellos Igual que ellos Pero el mensaje Que oyeron De nada Les sirvió Porque no se adhirieron Por la fe A los que lo habían Escuchado En efecto Entramos en el descanso Los creyentes De acuerdo con lo dicho He jurado en mi cólera Que no entrarán En mi descanso Y eso Que sus obras Estaban terminadas Desde la creación Del mundo Acerca Del día séptimo Se dijo Y descansó Dios El día séptimo De todo el trabajo Que había hecho En este En este pasaje Añade No entrará En mi descanso Empeñémonos Por tanto En entrar En aquel descanso Para que nadie caiga Siendo aquel Siguiendo Aquel Ejemplo De rebeldía Palabra De Dios Yo creo que hay una invitación En la palabra En este discurso sacerdotal Yo creo que hay una invitación A Definitivamente Estar vigilantes Estar atentos Para poder entrar Al descanso del Señor Para poder vivir con Él Para poder vivir En la gloria eterna Para poder vivir En la felicidad Eterna Nosotros Necesitamos Estar atentos Nosotros necesitamos Darnos cuenta Si eso que escuchamos Nos está movilizando Hacia adherirnos A la palabra Porque muchas veces Lo que nos sucede Es que escuchamos Y no pasa nada Escuchamos Y nos quedamos ahí Escuchamos Y nos vamos de barba Nada más Y eso no está bien Ojalá Tú Hoy Sepas Que para entrar En el descanso Es decir Es decir Que para entrar En la gloria Del Señor Que para estar Eternamente con Él Tú tienes No sólo que escuchar La buena nueva Sino que ponerla En práctica Es decir Adherirte A la propuesta Estamos Sin tener miedo Porque a veces La gente piensa Que el estar vigilante Es estar con miedo Pero no es estar con miedo Es una manera En la cual Nosotros podemos Sencillamente Estar pensando Cómo vamos en la vida Cómo vamos creciendo Y cómo podemos llegar a Dios Fundamental Fundamental Tomemos el Evangelio El Evangelio es de Marcos Capítulo 2 Del versículo 1 Al versículo 12 Marcos Capítulo 2 Del versículo 1 Al versículo 12 Cuando los pocos días Volvió Jesús A Cafarnaún Se supo Que estaba en casa Acudieron tantos Que no quedaba sitio Ni a la puerta Él Les proponía La palabra Llegaron Cuatro Llevando un paralítico Y como no podían Meterlo Por el gentío Levantaron Unas tejas Encima De donde estaba Jesús Abrieron Un boquete Y descolgaron La camilla Con el paralítico Viendo Jesús La fe que tenían Le dijo al paralítico Hijo Tus pecados Quedan perdonados Unos escribas Que estaban allí Sentados Pensaban Para sus adentros ¿Por qué habla así Este? Plasfema ¿Quién puede Perdonar pecados Fuera de Dios? Jesús se dio cuenta De lo que pensaban Y les dijo ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Quedan perdonados? O decirle Levántate Coge la camilla Y echa a andar Pues para que veáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar Nuestros pecados Dijo al paralítico Contigo hablo Levántate Coge tu camilla Y vete a tu casa Se levantó Inmediatamente Cogió la camilla Y salió A la vista De todos Se quedaron Atónitos Y daban gloria A Dios Diciendo Nunca Hemos visto Una cosa Igual Palabra Del Señor Gloria a Dios Yo tengo que decir Que este texto Lo he comentado En esa lectura existencial Que yo hago En aquel libro Que publiqué Que se llama La luz al final del túnel Podrías ser tú La luz al final del túnel Podrías ser tú Es allí Yo comento Este texto Pero oye Hoy quisiera Compartir Contigo Que estás allí La actuación De los cuatro amigos Yo sé que el texto Tiene una riqueza Impresionante Pero podríamos Sentarnos en los cuatro amigos Tú sabes lo que es Cargar a un enfermo Pero no sólo eso No cargaron Al enfermo Sino que cuando llegaron Eso estaba abarrotado Ellos hubieran podido Decirle al paralítico Bueno brother Te veamos aquí O sea tampoco pidan más Te trajimos Te trajimos Ya ni modo Sin embargo Esos amigos Fueron creativos Esos amigos Se ingeniaron Cómo hacer que ese hombre Llegara Cerca de Jesús Y dice el texto Que se subieron al techo Que abrieron unas losas Y lo descendieron Y a mí me fascina Esos cuatro amigos Primero porque quisiera Tener amigos así Además de eso Quisiera yo ser Un amigo así Pero además de eso Porque Jesús dice O el texto dice Que viendo la fe De ellos Uno de los paralelos Dice Uno de los paralelos Dice Viendo la fe De los que lo trajeron Él Actúa Y él Perdona los pecados De este hombre Y sana A este hombre Oye Cómo está siendo tu amigo Cómo estás viviendo Tu amistad Eres tú De los que eres capaz De cargar A tu amigo Y llevarlo De la manera Más creativa Luchando contra todo Al lado de Jesús Porque yo conozco amigos Que pierden A los otros amigos Es muy común Que eso pase En estos días De juventudes En estos días Claro mira Y terminan perdiéndose Uno llevando al otro Al vicio Uno llevando al otro O proponiéndole Aquí no Aquí lo llevan Delante de Jesús Claro La manifestación Del poder de Jesús Cómo Jesús actúa No sólo perdonando pecados Sino sanándolo Que son las dos maneras Cómo Jesús vence el mal Perdona el pecado Ese mal interior Que nos gobierna Y sana al hombre Venciendo el mal Que domina Al que está enfermo En el contexto bíblico Por lo menos Yo creo que aquí podemos aplicar Ese concepto De la misericordia creativa De Dios Que es capaz De perderse de todo De renunciar a todo Por darse a los demás Por darse a la otra persona Y yo creo que Esos cuatro amigos Lo que hacen es Tener esa misericordia Que son capaces De ingeniárselas como sea Para llevar al otro Hacia Jesús Yo creo que Uno en la vida Debe hacer cualquier cosa Cualquiera que sea Con tal de que el otro Esté a los pies Esté a los pies de Cristo Jesús Amén Y aquí entonces uno le preguntaría A los papás Le preguntaría a las mamás Le preguntaría A los amigos Le preguntaría a los profesores Tú estás llevando a tu gente A los pies de Jesús Ahí Para que Él te diga Tus pecados quedan perdonados Toma tu camilla Y anda Eso al fin y al cabo Es la evangelización ¿Te parece que terminemos orando? No ¿Seguimos con nuestra canción? Con la vida Sí Entonces vamos a Vamos a decirle al Señor Que nos puede faltar todo en la vida Pero que no nos falte a Él Dilo Con fe Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Vamos a decirle otra vez Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan dudas En mi corazón De que te amo De que te amo Señor 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 Hasta la locura Te amo Señor Y ya no quedan Dudas en mi Corazón De que te amo De que te amo Señor Bendícenos Esta mañana Señor Danos tu fuerza, danos tu poder, danos tu misericordia Sánanos Señor Si estamos enfermos Perdónanos Señor Si no hemos hecho lo bueno Porque necesitamos de ti Somos tuyos oh Dios Y necesitamos de tu poder, necesitamos de tu misericordia Necesitamos de tu alegría Bendito seas Bendícenos oh Dios Danos hoy el mejor de los días Y nos ponemos en tu presencia Para sentir tu poder Bendícenos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Tarea Ser buenos, amigos, no cómplices Tarea Ser buenos, amigos, no cómplices Tú sabes ¿Veisышien ustedes no? P alegresi Amén y amén Amén Y amén